Estos signos del Zodíaco comenzarán a enriquecerse drásticamente a partir del 25 de octubre. Prepárese para noticias emocionantes. A partir del 25 de octubre, algunos signos del Zodíaco comenzarán a experimentar un rápido crecimiento en su bienestar financiero. Estos afortunados sentirán cómo la riqueza literalmente comenzará a fluir hacia ellos. ¿Quiénes son los elegidos por las estrellas para un regalo tan generoso? Estén atentos para descubrir qué señales tomarán el camino hacia la prosperidad material. Suscríbete al canal, dale me gusta y haz clic en la campana para ser el primero en saber cuándo llega tu mejor momento. 1. Tauro. Tauro, siempre has luchado por la estabilidad y el bienestar material y ahora los astros han decidido recompensarte por tu arduo trabajo. El 25 de octubre comienza tu era de prosperidad financiera. Todo su paciente enfoque en el trabajo y su capacidad para manejar el dinero finalmente darán frutos tangibles. Espere ofertas inesperadas, acuerdos rentables o simplemente la suerte estará de su lado. Quizás obtenga ganancias de inversiones de larga data o celebre un acuerdo tan esperado. Todo lo que has hecho hasta este punto empieza a darte resultados. 2. Leo. Leo, tu carisma y tus cualidades de liderazgo siempre han atraído gente hacia ti, pero a partir del 25 de octubre la suerte empezará a atraerte dinero. Este periodo abrirá increíbles oportunidades de crecimiento y prosperidad. Sentirá cómo sus esfuerzos en el trabajo, en los negocios o en proyectos creativos comenzarán a brindarle no solo reconocimiento, sino también serios resultados financieros. El universo le reserva éxitos repentinos, que pueden incluir ingresos inesperados, asociaciones rentables y grandes flujos de caja. Los astros dicen, tu momento de triunfo está cerca. 3. Libra. Libra, la armonía y el equilibrio siempre han sido importantes para ti, y ahora esto te conducirá al éxito material. El 25 de octubre comienza para ti el momento en que tus finanzas entrarán en armonía con tus deseos. Quizás le aguarde una cooperación rentable o una oferta lucrativa que le reportará grandes dividendos. Estarás montado en una ola de buena fortuna y tus habilidades diplomáticas te ayudarán a negociar acuerdos que te abrirán la puerta a nuevas fuentes de ingresos. Libra, prepárate. Las estrellas prometen que todo lo que toques durante este periodo comenzará a atraer beneficios. 4. Acuario. Acuario, tu enfoque poco convencional de la vida siempre te ha diferenciado de los demás y ahora el universo te recompensará por tu originalidad. A partir del 25 de octubre te espera una repentina mejora financiera. Puede esperar ganancias inesperadas de proyectos creativos, ideas innovadoras o inversiones en las que apueste. Sus soluciones no convencionales y su pensamiento innovador comenzarán a generar grandes ganancias. Este es el momento en que sus sueños e ideas comenzarán a brindarle no solo placer, sino también importantes resultados materiales. Acuario, prepárate para que el éxito esté llamando a tu puerta.